Buenas noches a todo el público presente, agradecer a los primos que se han terminado en este panazajo y sobre todo saludar a todos los deportistas de las distintas disciplinas que se brindan en la localidad y el sacrificio que hacen cada uno de ellos a lo largo de todo el año porque a lo mejor el premio que hoy le toque recibir sea un poco expuesto en lo que es el valor económico pero en lo que es el valor sentimental y todo lo que eso conlleva al sacrificio que hace el deportista a lo largo del año porque la vida está hecha de momentos y esos momentos se los quitamos a veces los hijos a los padres, los padres a los hijos y es bueno a lo largo del año tener un reconocimiento por lo menos de ese sacrificio aunque uno lo hagan de corazón, el otro hagan algunos también por obligación pero nada más que eso, felicitar a cada uno de ellos el sacrificio que hacen a lo largo de todo el año